Te voy a contar otra, porque esta le pasó a mi amigo Lázaro, ¿te acuerdas de Lázaro? Lázaro, levántate ya, que siempre nos ven sus papás. Lázaro, hubo un tiempo que compartía la habitación con sus hermanas, con sus hermanas. Estaba la cama de Vero, la cama de Vicky y la de Lázaro. Entonces Lázaro, en una noche, se recuerda del sueño, ya estaban dormidos, se recuerda del sueño, y voltea y ve que su hermana se levanta de la cama y le dice, le dice, Vicky, ¿a dónde vas? Y no le contestaba, se sienta al filo de la cama, la hermana, y Lázaro acostado, Vicky, es bien noche, ¿a dónde vas? Se levanta y sale de la habitación y Lázaro se queda así como, ¿a dónde habrá ido Vicky? Palpa la cama de Vicky, y ahí estaba Vicky, ahí estaba Vicky. Después de eso, Lázaro le empieza a dar miedo y empieza a ver a unos niños al pie de su cama como estaban jugando y nada más se reían y se reían. Entonces, la típica, ¿no? El que te cubre la sábana, se tapó la sábana y dijo, yo mejor me voy a dormir. Y ya, no se supo más, pero él vio como su hermana se levantó de la cama, salió al corredor, pero en la cama estaba Vicky. ¡Súper fiesta, súper fiesta! ¡Súper fiesta, súper fiesta! ¡Súper fiesta!